¡Bien! 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 ¡Ay, qué calor! ¿Cómo me hace? ¡Bien! 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 ¿Ahora? ¡Bien! Bueno, con la condición, si yo me llevo a resfriar con este trasplado que tengo ahora, vos me venís a cuidar. ¡Sí! ¡Bien! Yo no sé con la camisa, pero si me agarran una gripe me venís a cuidar. Venís a mi casa. Adquiramos una peli. Dulce leche grisada. Suena melodía cuando estaba en el altar. Este... pero me cuidas. ¿Te trae vergüenza ahora? ¿Te trae vergüenza ahora? ¿Querés venir o no? ¿Tenís? Me llamo, me llamo. ¿Cómo te llamás? María. María. ¿Cómo te llamás? No, me la iluminosa, ¿verdad? Hola. Hola, María, mi amor. ¿Cuántos son las generaciones? No importa, no importa, me tiene que me gustar. ¿39? ¡Mmm! ¡Mmm! Yo tengo 28. ¡Yo también! ¿Te recomiendo un doctor, no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que los doctores recomienden amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, mamita. Esto se está yendo a cualquier lado. Menos en lo que viene acá. Vamos a arrancar, ¿no? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!